Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acción con Valor. Como todos sabrán, el valor de este mes es la oblación, que son las ofrendas que le damos a Dios. Y el tema que corresponde al día de hoy van a ser los animales y todas sus características. Bueno, el tema de hoy, al ser los animales, vamos a tener que ver muchísimo sobre estos. Empezando, pues, por decir qué son. Son esas criaturas que conviven con nosotros, ya sea de una manera buena, con buena convivencia, o ya sea una manera bastante mala o peculiar. Bueno, primero vamos a hablar de los tipos de animales que se diferencian en dos, los vertebrados y los invertebrados. ¿Qué son estos? Los vertebrados son aquellos animales que tienen huesos, columna vertebral, cráneo, todo esto que se conforma por los huesos. Y los invertebrados, pues, son exactamente lo contrario, no tienen huesos. Los vertebrados, pues, ya sean mamíferos, entre otros, pues, por ejemplo, son delfines, elefantes, serpientes y muchos animales más, rinocerontes, ovejas, puercos. Y los invertebrados, bueno, estos son los insectos y los arácnidos, sean gusanos, escarabajos, cucarachas, arañas, tarántulas, entre otros muchísimos más insectos y o arácnidos. Bueno, después de estos, siguen los animales vivíparos y ovíparos. ¿Qué son estos? Los vivíparos son aquellos que se reproducen y la cría, pues, se genera en el vientre de la madre. Y los ovíparos son los que dejan huevos y ahí es donde se genera la criatura, ya sean peces u aves. Bueno, entonces, ¿qué se diferencia de esto? Ya hemos dicho en qué se diferencia, pero, pues, el cambio es bastante drástico, ya que en algunos, pues, la cría se genera y tiene distintas cualidades a las que se generan en huevos. Por ejemplo, los que se generan en huevos ya tienen una habilidad, romper el huevo, lo cual seguramente en un futuro les van a servir, pero los que nacen por el vientre de la madre no tienen esta cualidad. Igual no opino que sea tan necesaria esta cualidad para ellos, ya que algunos se educan de otra forma que otros, incluyendo vivíparos y ovíparos. Los dos, pues, se reproducen y se educan de una manera bastante distinta todos a todos. Y después, por último, está la alimentación, que esto sería como los animales que son carnívoros, los herbívoros y los omnívoros. Los omnívoros son aquellos que comen plantas, carne y de todo. Después están los carnívoros, que en su nombre explica que comen carne. Y por último, los herbívoros, que estos son los que solo se dedican a comer plantas, como los vegetarianos. Bueno, los carnívoros, entre ellos pueden estar los tigres, las panteras, entre muchos otros más, incluyendo la tortuga, que come pequeños animales que están ahí. Aunque esta, pues, es omnívora, ya que también come plantas. Después, pues, están los omnívoros, que como ya dijimos, la tortuga. Y también puede estar el gorila, el puerco y entre otras más especies. Y por último, están los herbívoros, que son los que comen plantas. Estos, pues, como ya expliqué, solo se dedican a comer de este tipo de comida. Por ejemplo, comen vegetales, frutas, verduras y bastantes plantas que puedan encontrar ellos, como también frutos que caen de los árboles o que se generan en otros brotes. Espero que tú hayas aprendido algo nuevo como yo. Nos vemos en la próxima Acción con Valor.